¡Viva, viva, viva! En la mitad de la cancha le cortó los circuitos de juego a un Milan Que cuando la tuvo no supo qué hacer con la pelota Y cuando no la tuvo se defendió mal Fue Valencia una preocupación constante el ecuatoriano Para el equipo italiano abierto en la derecha Por eso Barinevic tuvo muchas libertades